Tres horas con dieciséis minutos, ¿cuál es el reporte oficial a nivel nacional en casos de trata y tráfico? De hecho, la Defensoría también ha identificado pocos mecanismos de prevención en puntos vitales como las trancas, los retenes y puntos frontalizos. Según los datos del primer trimestre de la gestión 2019, Bolivia registra 140 casos de trata y tráfico, de los cuales los departamentos más vulnerables a estos hechos son La Paz, Oruro, Cochabamba y Tarija. Pues en la práctica, las limitaciones o la poca voluntad política de los gobiernos, principalmente municipales, en el fortalecimiento de instancias como las Defensorías de la Niñez, que deberían estar encargadas, además de la prevención, de alguna forma de la atención de este tipo de causas, pues no se las hace efectivas. Y por eso este año, al primer trimestre del 2019, de acuerdo también a datos del Ministerio Público, ya van sumando 140 casos de trata de personas. Una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en 29 terminales terrestres y 31 retenes de peajes y puestos de control en carreteras del país identificó ausencia de mecanismos para prevenir la trata y tráfico de niños, niñas y adolescentes, además de las falencias y debilidades en las acciones de vigilancia que deben ser asumidas por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, dependiente de los municipios, además de la Policía Nacional. Estas medidas resultan insuficientes cuando las acciones de detección e identificación de víctimas y posibles víctimas del delito de trata de personas que se encuentran en etapa de captación y traslado en terminales terrestres, retenes de peaje y puestos de control en carreteras, se encuentran todavía bajo situación de vulnerabilidad por la poca efectividad de los mecanismos establecidos en la norma. Los resultados de esta verificación defensorial alcanzó las ciudades capitales de los nueve departamentos, además de la ciudad del Alto y siete poblaciones de la área rural. Hablamos de los Yungas, Chaparri, Puerto Azuárez, River Alta y Acuiba, Yallagua y Monteagudo.